¡Suscríbete! ¡Aquí estoy Dichis! ¡Aquí estoy Dichis, Dichis! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No se ve! ¡Aba a su Dichis! ¡No vamos a ir! ¡Misándero, a todo caso! ¡Estártas! Vamos a volver. ¡Ah! Mές ain't no ganar PRONTE DE 19000, al menos , ya perdón. Vale eso, grabando. Mocho bailando. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!